Mary Kripp, man. Ho, ho, ho. Lomo vuelve a casa por Navidad. Año cero. In the name of the father and the mother, llega gente de todos los lugares. En Belén han montado una rave, en medio un pesebre que huele a cadáver. Una mula y un buey, en medio de un chamaco que dicen que es rey. Acaban de hacerlo, persigue la ley, le hacen regalo y ninguno la rey. Son cosas baratas, se acercan pastores y parecen drogatas, cruzan un río que es papel de plata, se lo dijo un ángel que es una chivata. Ya vienen los maniquín, caminito de Belén, y le traen al niño Jesús algo ilusor para ver. Oro pa' que te hagas un cordón, bien gordo, incienso pa' disimular el olor, de lo que trae o alta sal mi pana, que es marihuana, y el negro trae marihuana, a little Jesus, marihuana, y el negro trae marihuana, traelo pa' acá moreno, baby Jesus. Papel arrugado en nuestra campiña, una virgen sonríe, un palomo lequiña, figura torcida, follada en una pincha, se mezclan ovejas con tortugas ninja, pelén reciclado de mil materiales, persona más chica que los animales, gallina gigante, dos pastores iguales, y uno está cagando entre los matorrales. Mientras el niño Jesus se duerme en la siesta, pastora llegando con caras de puesta, todo el mundo feliz y de fiesta. Menos San José. ¿Verdad, San José? Tú no tienes mucha cara de contento. Mira, estoy bien, ¿vale? Sí, ya. Estoy bien, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo con estas cosas. No sé, se te ve en la cara, sí. Mira, estoy perfectamente, lo voy a querer como si fuera mío, ¿vale? Así que cállate, ¿vale? De un palomo dices, ¿no? De un palomo dices. ¡El Espíritu Santo, ¿vale? No tienes ni puta idea. Díganos a usted, mi hermana, ¿qué tiene en tus ojos? Ya bien, negro, Magic News, Dani, grito, bebe, bebe, y le traen al niño Jesus algo en miso para ver. Oro pa' que te hagas un cordón. Bien gordo. Incienso pa' disimular el olor. La pente. De lo que trae o alta sal, mi pana. ¿Y qué es lo que? Que marihuana. Al Jesus. Y el negro trae marihuana. Al Little Jesus. Yo, Jesus. Marihuana. Little John Crucification. El negro trae marihuana. Está nevando, papá. Le regalaron un medallón del Jerusalén Fútbol Club. Oye, convierte el agua en Ginton y va. Ponerle un chalequito, que así no va a llegar a los 34. Pegar en fuego los romanos. Está el suelo lleno a ese ring. Merry Gray, man. Happy New Year. Two hundred. Two hundred. Dos mil dieciocho, pa'. Representando pa' Santa Claus. El reino ese tiene la nariz roja por cosa mala, pa'. El reino ese tiene la nariz roja por cosa mala, pa' Santa Claus. Loma. 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 Loma.